Un pequeño tour por lo que es el taller Tú lo que me quieres decir es que quieres que tenga esto y que tenga esto Esto es a lo que yo me dedico a fabricar Muebles, puertas, todo lo que se te ocurra de madera ¿Ves? Accesorios, todo Sillas Bancos, bases Espejos, mira nomás El espejito es, mira Yo trabajo así puras piezas grandes sobre diseño Muebles sobre diseño Y aquí tenemos lo que es la venta de madera Aquí en este lado tengo cubiertas Entonces si me dices que te mande la foto de la pieza ¿Qué es? Pues tengo muchas Hasta que yo la tenga hecha ya voy a poder decirte Espera, aquí hay para hacerlas Aquí hay para hacer el trabajo Y que tengan lo blanco, la orilla de lo blanco También hay ¿Me entiendes? ¡Gracias!